este es un XTS Cadillac, un XTX Cadillac, este es el que vamos a hacerle los amortiguadores que tal amigos aquí estamos en un nuevo trabajo estamos haciéndole bueno estamos trabajando en este Cadillac este es un Cadillac, vamos a trabajar en este, vamos a hacerle los amortiguadores los amortiguadores bueno yo sé que sé que no hay no sale muchos trabajos de estos pero pienso que más de alguna persona puede necesitar saber cómo quitar estos amortiguadores una de las cosas de estos amortiguadores es que son electrónicos o magnéticos entonces estos amortiguadores tienen por aquí un conector este conector miren sale del amortiguador entonces este se tiene que desconectar de aquí bueno de hecho vamos a tener que quitar todo todo lo que es el el najo el bueno no la masa todo esto de aquí miren todo esto de aquí tenemos que aflojar esta quitar esta tuerca de aquí vamos a quitar cali pero vamos a quitar el disco y vamos a ir por paso tal por diciendo cómo vamos a ir quitando todo esto como vamos sacando este amortiguador ya que este amortiguador va metido estos de los que van metidos y este amortiguador prácticamente llega hasta acá entonces les voy a enseñar cómo vamos a quitarlo acá por acá tengo el nuevo aquí tengo el nuevo vamos a quitar también este viene sin el resorte entonces tenemos que poner el spring y los sway bar links las barras estabilizadores este conector el que lleva ahí entonces tenemos que ponerlo todo junto y bueno entonces lo que vamos a hacer aquí es que tenemos que quitarle este mismo resorte se lo vamos a poner ya que no los pudimos conseguir con todo y resorte ok amigos aquí le quitamos el disco ok recuerden que el disco tiene un tornillito que es este de aquí miren un dado toy medida es esto les digo es un t30 ok quitamos el disco y quitamos la tuerca de aquí que es 32 milímetros la tuerca de aquí quitamos el caliper este caliper es verdad que no pesa nada porque seguro van a decir no lo cuelgues que se va a romper la manguera del break pero este es de aluminio este no pesa nada así que puede estar ahí colgado no pasa nada se le puede también colgar se le puede tener este colgado de otro lado de con una con una cuerda o algo para que no esté cargando todo el peso la manguera pero como les digo no pesa nada es de aluminio entonces ya quitamos la tuerca de aquí este ya quitamos este de aquí miren este de aquí este es 18 milímetros la tuerca está el quitarla de aquí simplemente le das unos golpecitos aquí y la vibración hace que se afloje esto que es cónico entonces sale fácil ok entonces otra de las cosas que desconectamos aquí fue el sensor aquí lleva un sensor que es el sensor de ley 10 que es este de aquí miren este solamente va metido ahí para sacar ese sensor lo que hay que hacer es que le da vuelta a este este está quebrado que dice está quebrado entonces si el tuyo está bueno tienen un segurito aquí entonces lo jalas y le da vuelta al puro plástico negro este y ya sacas el sensor ok así sale de esa manera este pues ya los conectamos el que viene del amortiguador es el que iba aquí entonces esta puerta de aquí no necesitan quitarla ahorita no necesitan quitarla que en este caso yo voy a cambiar los links entonces le estaba aflojando este de acá esta tuerca estamos aflojando esta tuerca entonces se empezó a dar vuelta todo el tornillo entonces lo que dice es que lo corte de aquí ya acá afuera o sea cuando ya quitemos este ya lo vamos a quitar ok después lo vamos a quitar de acá del otro lado ok entonces tenemos el caliper quitado ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitar este tornillo que vamos a quitar este tornillo y es todo lo que vamos a quitar aquí miren aquí tiene la tuerca de este lado que es 21 milímetros 21 milímetros es esa tuerca de ahí entonces vamos a quitarla bueno claro que si tenemos que quitar este tornillo saben por qué porque está la manguera aquí tiene este soporte de la manguera aquí entonces tenemos que quitar este es 18 milímetros como quiera también tenemos que quitarlo afuera para poder sacar el amortiguador entonces tenemos que sacar este tornillo hay que sacarlo porque si no no podemos sacar todo el bracket entonces sacamos este tornillo y saltamos este de acá que es 21 y 18 milímetros entonces vamos a proceder a hacer eso ok amigos entonces creo que ni les dije que años este cadillac verdad este es y ni les dije que carro es este es un 2016 este califica para 2016 14 15 14 15 16 y hasta el 17 quizás hasta más años y quizás menos años pero estoy seguro que del 14 15 16 17 es el mismo proceso ok entonces ya quitamos este tornillo de aquí y ya quitamos el de aquí ahora vamos a quitar arriba por ahí arriba pero tenemos que quitar este completamente o sea sacarlo todo ya lo sacamos listo ahora lo que vamos a hacer aquí antes de ir a quitar antes de quitarle arriba podemos simplemente a jalarlo este y ir metiendo este que vamos hablando vamos a ir metiendo este entonces ahora lo que vamos a hacer lo que voy a hacer ahorita es así como está este ya prácticamente entró este ya se salió de aquí entonces vamos a quitarlo de arriba ok aquí tenemos estos clips que hay que quitárselos también cambiar de mano que la izquierda no ok aquí solamente tiene unos clips que hay que levantarlo y ya sale ahora vamos a quitar esta tuerca de aquí miren que es 24 milímetros cuando quite esta tuerca no se va a desprender todo el amortiguador pero si se va a bajar un poquito allá ok entonces tienes que tener cuidado aquí si se te puede caer todo puedes tratar también de sostenerlo mientras lo quitas de acá sostenerlo ok entonces déjame quitarlo entonces ahí ahí ya se cayó miren aquí ya salió ahora lo que vamos a hacer aquí es sacarlo todo completo aquí ok el eje pues ya se está saliendo ahí tengan cuidado con ese segurito que no se caiga entonces vamos a sacarlo todo ok amigos aquí hasta afuera miren ya salió todo completo ya se lo sacamos todo ahora lo que vamos a hacer aquí he visto que venden una herramienta yo no la tengo la he visto vamos a que venden una herramienta que lo puedes abrir de aquí lo puedes abrir de aquí y este sale bastante fácil ok pero lo que podemos hacer aquí es meterle aquí un cincel y se abre poco ok amigos lo que voy a hacer es que lo voy a levantar un poquito de aquí y le voy a dar unos martillazos aquí la verdad que ya le puse este afloja todo allá adentro entonces solamente le doy unos martillazos aquí y solito va a salir ok va a salir solo solamente hay que tener cuidado no pues no lastimar este el valero ok yo lo que voy a hacer es que lo voy a levantar poquito para darle los martillazos y va a salir bien fácil de hecho si le doy aquí unos martillazos ahorita miren ahí ya empezó a salirse entonces no está tan apretado no está tan duro pienso que el afloja todo que le echamos aquí pues ya le ayudó y así que vamos a sacarlo ok amigos aquí ya tenemos el puro amortiguador ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el resorte para eso ya lo pusimos en esta prensa ok que este este va a subir y este va a bajar ok igual este va a bajar este va a subir y el y el con el spring el cuello spring o el resorte se va a el resorte se va a comprimir ok entonces le vamos a dar vuelta aquí miren le damos vuelta a este y ahí el resorte se va comprimiendo eso siempre hay que tener cuidado yo lo que hago es que lo agarro con una mano pero estoy grabando pero este ya prácticamente ya se va este aflojando miren no todavía nos falta entonces le damos otro poco y ahí está miren ahí ya ya se libró un poco miren entonces aquí ya podemos quitar esta tuerca le vamos a dar otra media vuelta para que se comprima un poco más y para que esté más seguro entonces este siempre hay que asegúralo bien miren esto de aquí que esté bien seguros ok son máquinas peligrosas pero cuando sabes trabajar pues es un poco más seguro así que vamos a darle un poquito más y le quitamos esta tuerca que es 21 milímetros de hecho este soporte este el extract mount la montura del amortiguador se ve que está un poco dañada vamos a ver si se lo reemplazamos también y dependiendo de lo que diga el cliente aquí así que vamos para allá ok amigos así que tenemos el puro puro resorte ya vamos a meter de hecho este mount si está bien simplemente que a veces se le salen estas cositas pero o sea no está roto ni nada tiene grasa ahí todo eso entonces está bien ese ahora vamos a meter el nuevo ya le pusimos aquí su su montura donde va sentado el amortiguador perdón el resorte ahí va sentado que está ya se la pusimos ahí entonces ahora solamente lo vamos a o también tenemos que ponerle su dónde está o acá está esta cubre polvo ya que la del nuevo no lo trae entonces tenemos que poner este vamos a poner primero este después de estar esta va así estaba así entonces ya sólo está de meterlo ponerle arriba esta va estaba aquí arriba y su tuerca ok entonces bueno, así como sale, usted tiene que fijarse como salió cuando quiten estas, ok que ver como salió, este, así no puede ir, tiene que ir hacia abajo entonces se le mete y le pone su tuerca y listo bueno amigos, aquí ya, miren, aquí ya tenemos el amortiguador nuevo, el chuck, ya está este completo, ok entonces, aquí, miren, aquí le metí un cincel para que se abriera poquito y ahora, este ya lo estamos metiendo de hecho este entra muy fácil, miren entonces, este también tiene aquí una guía tiene aquí esta guía, esta guía tiene que quedar en medio de esta línea, ok, entonces ahí, ahí lo metemos y ahí está dentro, aquí, bueno, aquí no me entra tiene que pegar hasta acá, miren, aquí no entra más porque ya pegó el cincel, esto lo estamos a hacer es quitar el cincel o hacerlo así de esta manera y meterlo, ok, entonces ya ya lo podemos meter todo completo, ok, si no entra porque se va a ir cerrando, obviamente se va a ir cerrando cuando saque el cincel, entonces, lo que puedes hacer es darle aquí unos golpecitos para que entre bien hasta, hasta abajo, porque tiene que sentar ahí, ok, entonces así es, amigos, entonces ya lo que pueden hacer ahora es es instalar, si van a cambiar la barra estabilizadora ponerla aquí de una vez, o sea, fijarse cómo va, a qué posición va, si va de aquí para allá o de aquí para allá, ok, que esta va a ir de aquí para allá, o sea, el tornillo de la barra estabilizadora va a entrar aquí y va a salir acá y aquí le van a poner la tuerca, y bueno de esa manera, o si la quieren instalar primero allá que pienso, que aquí no la hemos quitado todavía ok, falta quitar esta entonces, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar primero de ahí esa tuerca, ok y este, le vamos a poner una pinza de presión de este lado para que nos dé, para que dé vuelta verdad, muchos lo que hacen es que las cortan, ya sea con la torcha con algo, o con un esmeril verdad, entonces, pero vamos a tratar de aflojarla le ponemos una pinza de presión de este lado y la sacamos, y yo pienso que es mejor que instalemos primero aquí instalar primero aquí, este, la barra estabilizadora, ok, ya después se pone aquí arriba en el amortiguador entonces, eh, y pienso que eso es todo amigos, pienso que eso es todo si hay otra cosa que enseñarles, ahorita seguimos el video, no se vaya ok, amigos, aquí lo estamos metiendo, miren aquí lo estamos metiendo, este, para meterlo, este, solamente lo sentamos por ahorita aquí en la flecha lo está sentado nada más, pero con la ayuda de un gato, vamos a irlo levantando a modo de que suba hasta allá arriba ok, mis amigos, aquí tenemos una 2013 Chevy Equinax una Chevy Equinax 2013 en esta Chevy Equinax, eh, bueno trae el motor 2.4, 4 cilindros obviamente, entonces en este, lo que hemos diagnosticado, el diagnóstico que tenemos, es que las cadenas ya no están bien, ok, entonces, eh, puede ser que las guías se rompieron, ahorita vamos a descubrirle que es, que es lo que le ha pasado, verdad, porque, eh marca bastantes cosas, está marcando los sensores del BBT, que son estos dos de aquí, marca que hay correlación entre el cam y el crank o el, o sea, hay correlación entre el sensor del árbol de levas y el sensor del, eh, cigüeñal ok, entonces hay correlación entre esos dos, esos no están haciendo la sincronización que deberían estar haciendo, así que, entonces, esa es una de las cosas, está marcando también que está perdiendo fuerza el, marcando, eh, en el tablerote te dice, engine reduce power entonces, vamos a abrirle aquí vamos a quitar esto, vamos a quitar la tapa de las punterías y vamos a ver cómo están las cadenas, amigos así que, espero que me sigan en este trabajo ahora, vamos a ver cómo están las cadenas de las cadenas de la escena